María Fernanda Cabal para el seco a Petro por Boeguero y Ale RTAX a trino sobre reelección. El presidente Gustavo Petro volvió a causar bastante controversia en las redes sociales, luego de que replicó una publicación que hablaba sobre el tema de la reelección presidencial en Colombia. Asimismo, el trino contenía al final un madraso. Aplauden si la reelección la hace Bukele, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Donald Trump o Javier Milley. Si la reelección la hace un derechista lo llaman libertad, pero si lo hace un líder de izquierda le llama dictadura, mal paridos. Una de las primeras en salir a confrontar públicamente el jefe de estado colombiano fue la senadora María Fernanda Cabal, quien lo tildó de cobarde. Asimismo, le pidió al cordobés que se comporte a la altura del cargo que tiene y que deje de insultar a las personas que piensan diferente a él. Sea responsable, Petro. Aunque usted se sienta bodeguero, resentido de izquierda, es hora de asumir su papel de mandatario. Incieltad, a Colombia de esta manera es cobarde, escribió la congresista del Centro Democrático El X.